Se debutan este año aquí en el Regio y tenemos una condición previa es lo que ellos nos han dicho que es todas las luces apagadas, vamos a cerrar las puertas de ahí en el fondo solo un instante, mientras que dura este momento las luces todas estarían apagadas y vamos a empezar con una proyección aquí en el Telo ¿Ok? Pues bueno, ¡vámonos! 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 Señores y señoras, con todos ustedes una chiricota que debuta este año son muy jóvenes vienen con muchas ganas ¡Senegalízate en Villanueva! ¡Gracias! Ni yo creía que voy a ver. ¿Lo ves? ¡Tú que vas a ver! Menuda tarde a las 10. ¡Energia de Andalucía! ¡Energia de Andalucía! ¡Energia de Andalucía! Si yo te digo que mi tía venía y me dijo... ¡Mutafá! ¡Energia de Andalucía! Una cumaba de casa mi día que saben mucho. No, no pensamos leftís, chinos, burro. ¡Energia de Andalucía! ¡Ana, dria, aruna, araja, viví! ¡Piritís, en día la tarde! En el partido se dice, vamos todos juntos a romperteazos en un buen rato. La gloria a mí me controla, busca todas las horas, no puedo correr. Ven, ven, vamos a manifestarnos. La gloria a mí me controla, busca todas las horas, no puedo correr. Pero a mí me da lo mismo, mientras no seas mío, no me pienso ni volver. ¡Fuerte, voy! ¡Adiós! ¡Adiós! Si bien amigos, abren los discos. ¡Adiós! 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 ¡Vamos a terminar con mi maletito! Por todas las cosas, que le damos un buen abono a sus muertos. Vale, una policía a música. ¡ da por la policía! ¡icker pardon! A nadie sequer, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡La campaña acaba! ¡Gloria! ¡La puerta se guarda! ¡Gloria! ¡Los negros se marchan! ¡Gloria! ¡Ya existió la Caixa! ¡Gloria! Somos entertained y Knowis Sabemos lo que 23anni Si el que pasa, echaremos un poco menos Si te digo que me voy, juro que no quiero ¡Arruberte,oluham le toque! ¡Eso cantero era conm extractor! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se legalizate, Manolo, basta de no pagarme, se legalizate, Manolo, págame un abel. Se legalizate, Manolo, basta de no pagarme, se legalizate, Manolo, págame un abel. 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 Ah, por favor. Un aplauso, por favor. ¡Las muchachas guapas! ¡Juntos! ¡Uki loki! ¡Aterruma! ¡A lo que decime ahí! ¡Bien, bien, bien! ¡A lo siento por mi progresividad! ¡A yo venir de guerra y de serie! ¡A jupiu, jupiu, jupiu! ¡A donde mi chupro! ¡A donde donde nuestro amigo! ¡Donde? ¡Empatira! ¡A nosotros venimos desde África! ¡Empatira! ¡Hasta Villa Carrillo! ¡A manifestación! ¡A donde nuestro amigo! ¡Donde donde nuestro amigo! ¡A tu! ¡Chao mi chanque lengua! ¡Hombre! ¡Africa! ¡A nosotros tenemos más áfrica que alguien a distraer de África! ¡Aaah! ¡Por favor que salgan y lleguen a ver! ¡Pues por favor que salgan y lleguen a ver! ¡No! ¡Ena no sangre! ¡Que no! ¿Paso no tenéis hambre? ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Bueno, yo tengo hambre. Tengo hambre de apagarlo. ¡Túrmisto, grame! ¡Túrmisto, grame! Bueno. Amigo mío, demasiado rápido, cojono. ¡Durmisto, grame! ¡Durmisto, grame! ¡Durmisto, grame! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno. Nosotros queremos tanto, ¿eh? Vamos a llamar a mi jovenero Mustafa del Queda. No, marcar números con perfiles, me negaré. Más de 999, 953, 45, 76, 27, 26, 98. Voy a poner al cabo y nos voy a escuchar la conversación con mi colega. ¡Tiii! 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 ¿Vara encargar? Creo que me lo dé caliente, que siempre os trae el frío y un rato pa' y todo. Pero me lo puedo llevar, puta más, aunque me lo traiga frío, puta más, porque la calle es vida nueva, son de un único sentido, por culpa de la calle, bajando, por culpa de la calle, bajando. Y te apretan las buenas, hasta llegar a trabajar el tiempo, que aquí está el frío y todo. ¡Vamos, vamos! Esto es un cambio de resultado peculiar. ¡Vamos, vamos! Tenemos un pie, un saludo del teatro, tenemos un centro nuevo, que está justo que al lado, tenemos dos fiches, que nos dañemos, que nos dañemos la clara, que nos dañemos, que nos dañemos en la clara, que nos dañemos, que nos dañemos, y nos dañemos ¡Vamos! Y es tan peculiar que se ha dedicado a recortar un 70% el presupuesto de los Juegos Artificiales para el año que viene. Vamos a hacer una demostración de comisión. ¡Oh! 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 ¡Divita Ab Atlas! Al no venir a aquí abajo, ¿qué podemos hacer para los centrados? Y nada de cerdo, pimiento, tomate, arruin, cebolla, ser como se hace el cuscús. Le echa el frente a la liga en la lumbre y ahí hay de comida tú. Y que no falte el pecho y la salsa de yogur. Joder, más. A nosotros a darse el tiempo para preparar cuscús, a comer cuscús, a mí lo del tema que no viene para ver. A tienes que ir al alburac del muro para ver qué pasa. Vamos a empezar cuscús. ¡Venga, venga, venga, venga! Ven a no, Mustafa. La que me cambia en la al-put, que iba a estar cerrado. ¡Oh, no! ¡No te quiero molir! ¡No, no, no, no! ¿A qué podemos hacer? ¿A qué podemos hacer? ¿Al pepera? ¿Vamos a empezar a venir conmigo? ¡Ah, bueno! ¡Dulín! ¡A qué podemos hacer, amigos! ¡A no mirar la luz! ¡Vamos a subir para dónde está la mica! ¡La mica está para decir todo es genial! ¡Date, abuelita! ¡No pensé tonto! ¡Que se hace noche! ¡Maldarte pronto! ¡Y España! ¡Los bajos están pelados! ¡Como en Senegal! ¡No te voy a mentir! ¡Rácea, infanta y a un canario! ¡En Rácea, tí, negro y a otro coca ahí! ¡Rácea, Italia, espinta y se legal! ¡En Rácea, tí, negro y a un canario! ¡Se legal! ¡Y este de Garda! ¡Viene infiltrado! ¡Terrorizada! ¡Y tampoco le gusta el que va! ¡Un día dentro lo matamos! ¡Vamos! 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 ¡En Francia! ¡En Francia! ¡En Francia! Buenas noches amigos Yo soy el médico Yo soy muy listo, yo soy doctor marroquino Yo sé que a todas mujeres interesa tamaño de pina de dedos Hacer un pinto de que todos los dedos tenemos el instrumento de Marcelo Grande Yo lo sé, al mío es caso es verdadero Pero vamos a hacer una encuesta de distintos colectivos de mi grupo Para ver si se verifica esta cosa Vamos a postar la consulta algunos salientes ¿Por qué? 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 A ver, ¿a qué pasará el consultor? A vos no ha reído. A vos no ha reído. A vos no ha reído. A ver, ¿a qué pasará el consultor? 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 Bueno pues Aquí no vamos a dejar de descansar Ahora el jurado está ya deliberando Además me consta que han desaparecido todo De allí de la cabina Que estaban allí metiditos Y vamos a escuchar Mientras que deliberan Y se procede a la estrella del premio Unos temitas de la charanga Que están aquí preparadas Ahora están aquí en el escenario Esperamos que les haya gustado Hace un placer este año Contar con un grupo más Y que esto vaya subiendo El concurso infantil también Te vamos a bien de las 5 metidos Y ya estamos Ya apetece una cervecita Así que ya estamos cansaditos Y nada Darles a todos ustedes las gracias Porque verdaderamente Eh...